¡Hola, hola! ¿Qué tal? Pues nada, aquí voy a mostrar algunos relojitos que tengo a la venta por mayor en la página de Facebook Ponte Chulis, así búscame en Facebook Solo que mi camarita tarda en enfocar un poco Cheque, 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 cheque Y en lo que estoy de ganas de dormir a su ladito Porque Dios que está flaca, a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Música de fondo Música de fondo para ustedes Muy bien Bueno, miren Estos son imitación Es imitación Casio Este, obvio tiene que tener sus cuidaditos Porque no se pueden mojar Mucho Son solamente para salpicaduras de agua Ahora sí que prácticamente tiene todas las funciones Como si fuera un Casio original Ahí está Bueno, es que eso lo saqué de su bolsita Ese dorado con carátula negra es para Es de unisex Es un modelo unisex Puede ser usado para dama y para caballero Les sigo con el dorado completo El dorado completo pues Igual también puede ser unisex Pero es más como para dama Doradito Ahí están Igual le seguimos con el plata El plata es unisex Igual La carátula pues es negra como se ve Es unisex Igual para dama y caballero Y vámonos con los famosísimos rosados Que es el rosado es el que más pide A ver voy a sacar uno de su bolsita Bueno el negro El dorado con carátula negra ya lo saqué Aquí está Pero mi cámara no enfoca Más bien no la sé usar todavía Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Muy bien, muy bien Bueno vamos con el dorado Voy a sacar el doradito De su bolsita de celofán Se envían así con la bolsita de celofán También tengo Tengo las cajitas de metal a la venta Mayoreo Igual Esas van con su cojincito Y un protector Y un protector Una mallita delgarita Son de metal Igual también están a la venta Este, mientras Que más les digo Pues como bien saben La compra mayoreo es a partir de 6 piezas A elegir Pueden elegir entre relojes Calzado Y una que otra ropita Que también manejo ahí Igual el envío El coste de envío es de 150 pesos Es otra vez de FedEx y DHL Ustedes eligen cualquiera de las dos opciones Se ve medio Bueno, se ven así como que opacos De la carátula Por ejemplo, este doradito Este plata Se ve así como Si estuviera estrellado Pero no Es que Traen un protector Un plastiquito Que después se le puede quitar Cuando ya lo Lo usen Claro A ver Ahí están Ahí están Ahí están Los cuatro Muy bien Los dos dorados Cambia Cambia el dorado Con carátula negra Un poco Se ve como que más Como siquiera Más Más El color más Como negro El doradito El plata Y el rosita Wow Que bellos son Yo quiero todos De hecho yo tengo los cuatro Bueno, no Solo tres Porque pues Son dos dorados Que Son casi Iguales Estos dos Este Este Plata Y este dorado Con carátula negra Son unisex O sea Lo pueden utilizar Tanto Dama Como caballero Este es el Rosita El dorado Estos dos Pueden ser Para Dama Bueno Rosita Para Dama Bueno Ahora sí Que los cuatro Como quieran Si los caballeros Quieren ponerse Rosita Igual Igual dorado Muy bien Me parece Muy bien Muy bien Me parece Muy bien Chequetetos Bueno Creo que es todo Lo que quería mostrar Ahorita se los voy a mostrar Así como que más para arriba Pero se va No va a enfocar La cámara Se va a desenfocar Igual Para que Noten Es que los acomode Los acomode Toditos Así Bien bonitos Pero pues No enfocan Necesito estudiar Esta cámara Ahí va Ahí va Ahí va Bien Ven 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 que no se ve Oh Rayos Oh Rayos Oh Rayos Oh Dios Ahí está Ahí está Lo chulo Que se ve